hola chicos qué tal por fin me llegó el patinete y nada lo dejo una opción a compra vale ahora lo alquilo son permanencia de ocho meses pero pero bueno la verdad que está bien lo estoy antes de la opción de pegarlo cada mes y ahora cada tres meses vale y somos 79 euros 78 euros cada tres meses vale así que está bien como en 27 al mes por ahí y está bien la verdad qué pasa que como está en alquiler tiene opción a comprar pero mientras yo lo estoy pagando me lo estoy pagando cualquier pinchazo cualquier cosa que pase y yo me lo cambia vale me lo cambian o bueno recogen esto me dan otro mientras se repara o simplemente me envía otro y me lo tengo vale mientras mientras está en alquiler vale una vez que yo claro lo compré después de ocho meses puedo comprarlo ya si me equivoco 229 euros más y el paquete es el mío vale si no creo que el contrato era de 12 meses un año vale pero bueno hasta ahora bien está bueno ahora lo enseño viene no la verdad que está bien aquí creo que viene con su es el gargador a no es un a es el freno bueno no si es fácil bueno bien a ver voy a ver como lo viene así viene con la batería cuesta mira 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 que chulo es grande bueno esta es la batería esta es la batería vale pero si la verdad que parecía un buen patinete la verdad si parecía una mierdita pero esta genial la verdad vale vale si que vale aquí tiene su esto va ponerlo no no la verdad que está bien no la verdad que está bien eh creía que era esto como un Xiaomi pero no la verdad que bien va a ver si viene aquí esperare vamos ponerla así aquí y vamos a que tiene sus cosita la batería, aquí viene la cosa para ponerlo, la llave y bueno, la instrucción, pero bueno en teoría no necesito la instrucción, en teoría va a ser fácil, ya tengo la aplicación en el móvil, ah vale, bueno, si aquí pone algo, ah vale, si como va, pero a ver, vale, bueno, vale, voy a ver, a ver, acá aquí tiene su freno, vale, ah, espera, ahí, ahí, a ver, qué es eso, se me gira, vale, eso se pone así, a ver, espera que como, toque a ver cómo es esto, a ver cómo es, a ver, a ver, a ver, vale, espera, aquí tiene, tiene, a ver, vale, 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 pam, pam y con eso lo, ah mira que guay, está genial, sí, sí, perdonare, sí, sí, está listo, va a ver aquí, vale, sí, sí, bien, está bien, luego, vale, entonces, tengo algo en la mano, ya no lo tengo en la mano, ah, vale, esto, vale, esto, claro, tengo que poner esto, porque va así, vale, se monta así, o al revés, va al revés, va así, vale, vale, imagino que esto va aquí, ah, vale, bueno, sí, lo sé si se aprieta, a ver, espera, vale, claro, esto va aquí dentro, ah, bueno, así, no, a ver, acá, papá, ahí, vale, ya está, ya está, mira, vale, esto lo opero con la llave, esta llave aquí, vale, a ver, bueno, esto va al revés, vale, pero que sí, vale, no, sí, bien, está bien, chico, y bueno, tiene su, su cosa aquí, vale, yo estaba mirando, yo compré para, para, ah, esto, vale, esto, que grande, tengo esto, a ver, sí, a ver, creo que sí, a ver, sí, lo puedo poner aquí, creo que sí, ya me haré, pero bueno, eh, chico, está, este patinete, a ver, no sé, qué hace ese ruido, no sé si tengo que quitarle algo más, creo que no, en Tori está, en Tori está, 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 lo echando la luz, y ya está, vale, chico, fue, ese todo, vamos, vamos a ver, ya, ya lo conectaré, vamos a ver, bueno, chico, vamos, vamos a ver, a ver qué tal, bueno, chico, chico, chau, chau, pues nada, chico, lo monté, le puse este, bueno, me tapa, me tapa como el display, pero bueno, le monté el freno, viene con su, con su timbre, le monté los maniliares, y bueno, igual, desde la aplicación, enciendo las luces, vale, pero, pero bueno, este es el patinete, aquí es el display, vale, aquí se enciende, se conecta con la aplicación del móvil, ah, claro, está sin batería, es verdad, que le quité la batería, bueno, se enciende aquí, vale, y hay modo deportivo, normal, no sé qué, yo le puse este, para que, eh, para algún lugar, bueno, no sé, no sé si lo voy a utilizar o no, pero bueno, en Tori era para la moto, pero bueno, y aquí está la batería, bueno, la estoy gargando, porque estaba, creo que dos kilómetros podía ser con ella, así que nada, bien, aquí la gargo, vale, aquí tiene que ponerse verde, para cuando esté gargada, y nada, vamos, vamos a ver, a ver si para hoy, a ver cuánto tarde en gargarse, pero bueno, quería ir a, a la batucada, y bueno, pero bueno, ese, ese es el patinete, vale, ya le puse allí la caja, por si le pasara algo, pues, no sé, y nada, hoy lo, hoy lo probaré, y a ver qué tal, bueno, chao, chao.